¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper hiper mega bien. El día de hoy vamos a aprender más inglés y en esta ocasión aprenderemos sobre las diferentes profesiones. Así que presta mucha atención y aprende todas estas palabras. Profesions, professions, professions, profesiones. Student, 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 estudiante. Teacher, 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 profesor. Architect, 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 arquitecto. Lawyer, 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 abogado. Doctor, 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 doctor. Nurse, 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 enfermera. Butcher, 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 carnicero. Baker, 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 panadero. Bus driver, bus driver, bus driver, conductor de bus. Carpenter, 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 carpintero. Garbage collector, garbage collector, garbage collector, recolector de basura. Dentist, 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 dentista. Veterinario, housewife, housewife, housewife. Ama de casa. Hairdresser, hairdresser, hairdresser. Peluquero, peluquero o peluquera. Muy bien niños, es momento de repetirlo. Profesión, 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 profesiones. Student, 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 estudiante. Teacher, 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 profesor. Arquitect, architect, architect, arquitect, arquitecto. Lawyer, 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 lawyer. Abogado. Doctor, 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 doctor. Doctor, doctor. Nurse, 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 enfermera. Butcher, 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 butcher. Butcher, carnicero. Baker, 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 baker. Panadero. Bus driver, bus driver, bus driver. Conductor de bus. Carpinter, 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 carpintero. Garbage collector, garbage collector. Garbage collector, garbage collector. Recolector de basura. Dentist, 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 dentista. Vet, 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 veterinario. Housewife, housewife, housewife. Ama de casa. Hairdresser, hairdresser, hairdresser. Peluquero o peluquera. Hoy hemos aprendido muchísimo. Espero que les haya gustado mucho el video y que hayan podido memorizar todo este vocabulario. Así que por ahora nos vemos hasta una próxima transmisión. Chao. Chao. Chao.